Ante la entrada en vigor del sistema de justicia penal en Tlaxcala, en diciembre próximo, el Poder Legislativo trabaja en los últimos ordenamientos jurídicos que habrán de regir esta reforma constitucional aprobada por el Congreso de la Unión en el año 2008. Durante la sesión ordinaria de este jueves 11 de septiembre, el gobernador Mariano González Zarur remitió cuatro iniciativas de ley que forman parte de la actualización del marco normativo penal, así lo informó la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, María Angélica Zárate Flores. Este trabajo que vamos a realizar va a permitir, por un lado, completar lo que a la legislatura de Tlaxcala le toca como responsabilidad cuando se firmó el convenio estatal para que las instancias operadoras de este nuevo modelo de justicia penal se comprometieran a realizar todas las tareas, tanto normativas, de capacitación. Se trata de las iniciativas Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, Ley de Seguridad Pública, Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados o Abandonados y la Ley para la Protección de Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal. En ese sentido, quienes son los operadores de este nuevo modelo ya tendrán la materia y los elementos para poder capacitarse y echar a andar. Esto es decir, los juzgadores, los defensores, incluso los defensores en lo particular, no solo hablamos de los defensores del Estado, los que proporciona el Estado sin costo alguno para los ciudadanos, los agentes del Ministerio Público, las policías ministeriales, los profesionales peritos en criminalística. Entonces, es muy importante la labor que realiza el Congreso en ese sentido y, desde el año 2011, el Poder Legislativo ha decretado alrededor de nueve reformas y nuevos ordenamientos jurídicos que contribuyen a la aplicación del sistema penal. Y, por otro lado, todavía tenemos algunos pendientes para revisar algunas otras leyes. Por ejemplo, hay que darle una revisada a la Ley Orgánica del Poder Judicial, a la Ley de la Institución del Ministerio Público, a la Ley que regula el trabajo de la Defensoría Pública, para ver si encontramos alguna situación que tengamos que adecuarla con esta nueva normatividad, que es nueva y novedosa para todos. De manera oficial, el nuevo sistema de justicia penal entrará en vigor el 31 de diciembre de este año, con delitos no graves en el Distrito Judicial de Guride y Alcocer, sin que antes diputados locales aprueban el marco normativo. Para el sistema de noticias, Adán Morales.